Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, en esta tarde calurosa, por cierto, estamos prestas a volver a escuchar esta segunda parte de la conferencia de Teté Cano Radil, nuestra amiga, para los que no le conocen, para los que le conocen ya no vamos a hacer ninguna presentación, pero para los que no la conocen, ella es una luchadora por los derechos de la mujer, por la capacitación y por las acciones, todo en favor a la mujer, ha participado en elaboraciones de leyes, en conferencias, es docente, es ingeniera civil, o sea, Teté no vamos a poder en toda una tarde decir su currículum, pero sí podemos decir que es una luchadora por la causa de la mujer, de la mujer paraguaya, por sobre todas las cosas. Así que hoy estamos en esta segunda etapa de la charla porque creemos importante que ella nos abra un poco, digamos, y nos diga qué cosas se están dando, cómo podría hacerse, porque vivimos tiempos muy difíciles, queridas amigas, la mujer está más que nunca comprometida, y también digamos que no tenemos todas las oportunidades que querríamos tener. Entonces, hoy otra vez con nuestro tema ante estos desafíos electorales, bueno, cómo está la mujer, cómo estamos preparándonos, y ese tipo de cosas, y que después de la conferencia también ella está queriendo contestar las inquietudes y las preguntas que ustedes tienen. Entonces, le escuchamos. Buenas tardes, Teté, encantada de tenerte otra vez en esta tarde con nosotros. Buenas tardes, María Esther, buenas tardes a todos y a todas los participantes. Así como bien dice María Esther, son tiempos muy de cambios, vamos a decir, para ver que las crisis son oportunidades de transformar la sociedad. Y como yo siempre digo, hay un actor político que construye gobernabilidad y gobernanza que todavía no está así ocupando el escenario que le corresponde. En la democracia se fueron sumando diversos actores, hasta los esclavos. Ustedes se acuerdan de la película, la novela Isaura, el movimiento anti-abolicionista de la esclavitud, y las mujeres no tenían derechos. Las últimas invitadas a la democracia y a la participación somos las mujeres. Entonces, estas crisis tan importantes, la violencia, la debilidad institucional, la crisis de liderazgo, que vamos a hablar un poquitito también, es una de las cuestiones que quería completar a la charla anterior, un poquito de liderazgo, ¿verdad? Esta crisis de liderazgo también es una oportunidad para que las mujeres ocupemos esos espacios de decisión y de transformación y, por supuesto, de liderazgo. Entonces yo voy a compartir la pantalla, María Esther, y voy a empezar con la presentación, y después podemos hacer una reflexión, porque otro tema también interesante de analizar es que estos conceptos están en constante transformación. No hay todavía cómo somos las mujeres líderes, ¿verdad? Y cómo son los hombres líderes. Y eso también es un tema a debatir entre todos, si es que existe una forma de ser líder femenino, y si hay una forma de ejercicio del poder y de liderazgo masculino, ¿verdad? Un poquito también vamos a hablar de eso, entonces ya, sin perder más tiempo, vamos a poner la presentación para que podamos entre todas y todos desarrollarlo. Voy a ver si la puedo poner en modo de presentación, recién la pusimos, sin problema. Esperen, un ratito, o se han entregado... Ahí está. Bueno, yo puse acá para empezar, aparte de participación política, el tema de liderazgo, que lo vamos a hablar un poquito más hacia el final. Y sobre todo, traje también un gratis popular, una pancarta que dice, sin mujeres no hay democracia. Y me parece muy significativo en estos tiempos de elecciones y de procesos electorales que trabajemos el concepto de democracia vigente, que todavía es un concepto que falta mejorar y profundizar. Nuestra Constitución Nacional nos habla de que Paraguay tiene un sistema pluralista, representativo, participativo y diverso. Y esa diversidad y esa participación, todavía las mujeres tenemos asignaturas pendientes. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Un desafío importante es aumentar los espacios de decisión para las mujeres en las próximas elecciones. Porque los procesos electorales son grandes oportunidades, no solo para las mujeres, para la sociedad, para cuestionar, para analizar, para poner en la mesa los problemas que tenemos como sociedad, interpelarnos como ciudadanía, interpelarnos como mujeres y como liderazgos, como líderes y como autoridades. Entonces, eso es un tema muy interesante porque a nosotros como mujeres que trabajamos por los derechos de las mujeres, no queremos que el 18 de diciembre las mujeres retrocedamos en los porcentajes de participación política, que son los más bajos de la región. 17, 16,8 realidad. 17% y la región tiene un 30% porcentaje de representación parlamentaria. Y corremos el riesgo seriamente con este nuevo código electoral de que las mujeres, al no tener garantizada la opción preferencial, podamos retroceder. Un desafío importante. Y el otro es destacar ya los liderazgos que tenemos. Tenemos mujeres empoderadas, tenemos mujeres en el espacio de organizaciones internacionales, regionales, parlamentarias, empresarias. Tenemos mujeres ya que ocupan y tenemos también que esas mujeres acompañen la agenda de la igualdad. Tenemos que conseguir esas alianzas entre las mujeres que ya llegaron, las mujeres que están ocupando esos espacios y que esas mujeres acompañen esta lucha y estos trabajos. Porque no queremos mujeres que replicen otra vez el modelo machista, patriarcal, que sean violentas contra las propias mujeres. Porque cuando hablamos de violencia, también tenemos que hablar de la violencia de mujeres contra las propias mujeres. Es un tema muy polémico. Yo me acuerdo en una conferencia internacional en el año 91, de la CIN, yo lo toqué, y me dijeron que es un tema que tenemos que hablar las mujeres. Porque hay mujeres que acceden al poder y se aprovechan de ese poder contra otras mujeres que tienen menos oportunidades. Entonces también es un tema importante. Y para ir entrando en el tema, nosotros podemos constatar en la región que hay avances. Fueron las conferencias de Beijing, de Población, Naciones Unidas, CEDAW, grandes cambios. Paraguay, nuestra nueva constitución que garantiza la igualdad real y efectiva y la no discriminación. Sin embargo, todos estos avances normativos, todos estos convenios internacionales, no están garantizando mujeres en espacios de la edición. Pareciera ser que mientras más las mujeres trabajamos, se intensifica la violencia política. Que es otro de los aspectos que tenemos que tener en la agenda. Una legislación que garantice que las mujeres que se acceden al poder y que están en campañas políticas por estas desigualdades profundas que hay entre hombres y mujeres, no sean más víctimas de violencia o más victimarias que los propios hombres. Por cierto, nosotros vimos en las municipales que hubieron candidatas a aconsejar a las intendentas que las amenazaron de no seguir la campaña. Había una chica que terminó internada. Y eso no puede ser. Somos más vulnerables las mujeres en las campañas políticas que los hombres por las desigualdades que vamos a comentar. Y también el otro riesgo es seguir avanzando en la representación y que no retrocedamos en esto. Voy a repetir algo que dije la otra vez, que me parece muy importante. Tenemos que conocer el problema. Esta presentación tiene dos aspectos. Analizar la problemática, pero también analizar la solucionática. La palabra solucionática, si bien no está incluida en la Real Academia, ya se usa en Perú, los investigadores, los politólogos, y también nosotros lo usamos bastante, bastante, porque tenemos que ver el corpus de acciones que hacen que estos problemas empiecen a desmontar y a desarticular. O sea, tenemos que empezar a trabajar estrategias de empoderamiento y liderazgo para empezar a subsanar estas profundas desigualdades. Entonces, uno de los temas que a mí siempre me gusta mucho usar también el apoyo con caricaturas que realmente lo dicen de una forma magnífica, como es Mafalda. Lo malo de la familia humana es que todos quieren ser el padre. ¿Y por qué todos quieren ser el padre? Porque el padre es el que ostenta el poder. Inclusive, Paraguay, que tiene un 40% de jefaturas de hogares de mujeres, que en este censo se confirmó, y es un dato que puede estar subregistrado, puede ser más incluso, y estamos viendo datos reveladores en el tema del censo, ¿verdad? O sea, en la inscripción de niñas, la mitad de los niños son inscritos por las madres solas. Imagínense, ¿cuántos hogares realmente constituidos papá, mamá, como se está hablando de las familias tradicionales? Entonces, uno de los problemas muy importantes es el sistema patriarcal, que en el sentido literal significa el gobierno de los padres. Esto lo arrastramos de las organizaciones primitivas, de los romanos, de los griegos. El hombre era el dueño, era el jefe de las familias, manejaba la propiedad, manejaba los hijos, las esposas, los esclavos, los bienes. Y era un dominio institucional que se mantiene hasta hoy, subordinando e invisibilizando a las mujeres y todo lo que es femenino. Yo me acuerdo que mucho tiempo atrás, un político salió y dice, esta es una democracia débil, es una democracia afeminada. Como diciendo que una democracia femenina era una democracia débil. O sea, no solamente la mujer, sino todo lo vinculado a lo femenino, tiene otro código, tiene otra simbología. Estas relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, que el hombre maneja el poder, la política, también se proyectan en relaciones jerárquicas de los espacios. Los espacios también son jerárquicos, el público y el privado. El público es para los hombres y el privado es para las mujeres. O sea, ¿cuál es el gran desafío de las mujeres? Salir del encierro de los privados a la participación pública, al trabajo, a la política, a la cultura, a la sociedad. Entonces, no solamente el desafío es salir a lo público, sino también qué pasa en lo privado. ¿Quién se queda en lo privado? ¿Quién va a hacerse cargo de todo el trabajo que hay en lo privado? Entonces, ahí también hay un tema muy importante, que los hombres tienen que hacer su reflexión y también asumir, no como ayudante, sino como co-participante de responsabilidades en la casa, de los hijos, del afecto, de la construcción, de la familia. Entonces, el espacio público fue germónicamente masculino y tiene todo el reconocimiento político, económico, científico, social. Y por el contrario, las actividades que se desarrollan en el espacio privado son las femeninas, que tienen menos valor socialmente, culturalmente y, por supuesto, políticamente. Esto no es un problema solamente de las culturas occidentales de nuestro país y de la región. Esto es absolutamente generalizado. Ahora he visto que en Irán la policía de la moral, imagínense lo que es la policía de la moral, que ellos consideraban si el velo estaba bien puesto o mal puesto, ha sido desmantelada por todas las críticas y por todas las manifestaciones de las mujeres, cuestionando otro símbolo de subordinación, que son todo el tema del velo y los burkas. Entonces, yo siempre comento, suelo tocar cosas así de la historia, como es de Homero, de la odisea. Le dice a su mujer, más vuelve ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar, la rueca y ordenar a las esclavas, que apliquen al trabajo. Y de hablar nos cuidaremos los hombres y principalmente yo, cuyo es el mando en esta casa. Así marca todo el poder, ¿verdad? Del hombre y marca los espacios públicos y privados y los trabajos de las mujeres y los trabajos de los hombres. Otro tema que a mí me gusta mucho analizar cuando hablamos de la problemática es la feminización de la pobreza. Nosotros sabemos que la brecha salarial todavía en nuestro país es importante entre hombres y mujeres y los espacios de toma de decisión que acceden a mayores recursos también son masculinos. Entonces, eso conlleva también que las mujeres tienen muchísimo menos acceso a recursos y se habla de lo que se conoce como la feminización de la pobreza. Entonces, si tenemos 40% aproximada de jefaturas de hogares femeninas, ese 40% de familias paraguayas tienen menos posibilidades de acceder a recursos porque las mujeres tienen menos posibilidad de construir poder en una sociedad jerárquica. Entonces, hablamos de la feminización de la pobreza. Yo me parece sumamente interesante contraponer, confrontar esta realidad con la feminización de la política. Porque, ¿qué va a conseguir que las mujeres accedan al poder? Que empecemos a trabajar en política. La política es el espacio donde se definen los problemas, donde se identifican las necesidades, los diagnósticos, y donde se hacen las políticas públicas. Entonces, si nosotros empezamos a feminizar la política, vamos a poder poner en la agenda la feminización de la pobreza como un problema a resolver, pero no solo, prioritariamente. Y conocer el problema también es de cuándo la política excluye a las mujeres. ¿Cuándo empezó la exclusión de las mujeres? Nosotros podemos irnos a 600, 700 años de Cristo, digamos, podemos ir a los romanos, los griegos, los helenes. Pero uno de los padres del pensamiento, incluso moderno, 384 a.C., él decía que la política era la preocupación en cuanto a la felicidad colectiva de la polis. Pero, ¿quién era para Aristóteles, para los griegos, para los romanos, después la polis? La polis eran los hombres. Los hombres que leían, los hombres que escribían, los hombres que tenían patrimonio, los patricios, tampoco era el pueblo, tampoco eran los esclavos. O sea, era una élite que tomaba decisiones y esa élite de hombres era los que construían la polis, construían la democracia y construían el poder político. Eso es un hilo de pensamiento. El segundo hilo de pensamiento que para mí es muy importante es la Revolución Francesa, el 1789. La Revolución Francesa es un hilo en la historia de la humanidad porque hizo algo que a mí me parece fantástico, igualó a los hombres. Imagínense ustedes, un hombre humilde que nace sin leer ni escribir, sin propiedad, es igual a un noble, es igual a un rey, es igual a un príncipe. Imagínense lo revolucionario que fue la Revolución Francesa. Igualó a todos los hombres. Y se declaró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789 que reafirma que los hombres no son las mujeres, los hombres son los parones. Porque cuando Olimpia de Gugués hace la Declaración Espejo de los Derechos del Hombre como los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, lo que consiguió fue que la guillotine. Y ella decía si la mujer puede subir al cadalso también, la mujer puede subir a una tribuna para hablar de política o para hablar. Sin embargo, esta mujer que muy poco se conoce fue la que dijo no, la Revolución Francesa no es la igualdad entre los hombres, es la igualdad entre los varones. Las mujeres estuvimos excluidas de la igualdad y del derecho a votar. Me parece muy importante que la historia recoja a muchísimas mujeres que trabajaron con los derechos y las mujeres pero la historia le escribieron a los hombres. Entonces, estas mujeres quedaron olvidadas y que fueron juntitos. Y ahí se enmarcan los estados modernos. La Revolución Francesa instala el estado moderno, la república, la igualdad, libertad y fraternidad. Y esa república que hoy es la república, los estados modernos, excluían a las mujeres. Todos los filósofos de la ilustración consideraban que la razón y la igualdad como cualidades implícitas del hombre y que la mujer no podía tener ciudadanía porque no pensaba, porque era irracional, porque la mujer solamente se llevaba por la naturaleza de la reproducción, el cuidado de la prole y los sentimientos. Que la producción, que el espacio público, que la razón y que todo lo que se hacía trascendente era racional, de conocimiento, de cultura, era masculino. Y todo lo que era de la naturaleza, la reproducción, el espacio privado, los sentimientos, era femenino, por lo cual las mujeres no podían votar y no podían tener derechos. Entonces, este hecho tan importante trae aparejado un movimiento pero muy importante en la historia que son las suprayistas. Que en nuestro país también tuvo ecos en las suprayistas, ¿verdad? Las que lucharon por el derecho a votar. De no ser ciudadanas a ser ciudadanas. Es un hito muy importante, es un punto de inflexión para la política, para la teoría política, para la sociedad y sobre todo para las mujeres porque de ahí las mujeres empezaron a pelear por sus derechos. Acá puse una síntesis pequeña de algunos países y fíjense un hecho interesante. Paraguay en 1961 el voto femenino pero Suiza uno de los países más ricos del mundo si no es el más rico del mundo consigue igualdad en algunos de los cantones suizos en el año 71 71 después que 10 años de Paraguay ¿y por qué? Porque el tema de los derechos y el tema de la construcción de la igualdad no es una cuestión de recursos económicos es un cambio de cultura es una transformación política de la sociedad y los cantones eran como pequeños guetos que tenían un origen suizo, alemán, francés, italiano y algunos de esos cantones eran muy cerrados y recién en el año 71 las mujeres conquistaron la igualdad. Fíjense África Central, Afganistán, Cuba y después tenemos los países que fueron como más en Alemania, Ecuador, España que tuvieron más vanguardistas con respecto al voto de la mujer. Muy importante porque la mujer accede a votar y a ser ciudadana de primera. Así conquistaron el voto femenino en las sufraguitas en Paraguay. En el año 19 se presentaron los primeros dos proyectos para la igualdad política y jurídica de las mujeres pero no fueron aprobados. Estos dos proyectos fueron de Telemaco Silvera que fue un diputado de la ANR y que ella en el año 19 presentó la igualdad de los derechos civiles y los derechos políticos y la ley del divorcio porque decía que las mujeres eran presas de los maridos y si no tenían derechos para tener ni siquiera podían ser dueñas de los bienes porque los bienes de las mujeres el patrimonio pasaba del padre al marido y después del marido pasaban los hijos y la mujer tenía cero derechos. Diez años después tuvo lugar un nuevo intento con un proyecto de ley de extensión de los derechos civiles de las mujeres que tampoco prosperó. En el 51 lace la liga de los derechos pro derechos de las mujeres que algunas de estas compañeras ya trabajaron con nosotros en la zona más contemporánea compuesta por mujeres profesionales afín al partido colorado que no descansaron que hasta el año 61 se proclama la ley 704 de los derechos políticos de la mujer se convierte uno de los últimos países en Sudamérica en acceder a la igualdad civil y política entre hombres y mujeres a pesar que el código electoral el código los códigos se hicieron un poquito después del año 90 siempre hubo reacción en contra del avance de los derechos de las mujeres fíjense cómo se burlaban al comienzo cuando el movimiento sufragista en Europa peleaba por los derechos de las mujeres le decían la sufragista es la casa no sabemos lo que queremos pero lo conseguiremos o sea las ninguneaban las delincunexaban como ellos tenían que estar en la casa cuidando y que los hombres que permitían que las mujeres eran como hombres pocos hombres que tenían que cuidar a los hijos todo esto este tema fue un debate del siglo antes pasado y yo me acuerdo que también cuando nosotros fundamos el ministerio de la mujer se reían que un hombre iba a ser el mejor ministro de la mujer porque nosotros no podíamos manejar un ministerio que no entendíamos de políticas públicas etcétera derecho de voto para las mujeres durante la votación la señora Jones recuerda que se ha dejado el pastel en horno o sea totalmente burlándose de que las mujeres tenían que estar cocinando que tenían que cuidar a los hijos que no podían salir de la casa y siempre recluidas al espacio privado entonces vamos a hablar un poco ahora de la solución aquí qué cosas importantes aparecen en el siglo 21 una cosa muy importante es la ruptura de la pauta milenaria de la lucha por la igualdad las mujeres empiezan a luchar por la igualdad no solamente queremos votar queremos que nos voten porque al final de cuentas mujeres votan hombres y las mujeres tendremos que también empezar a votar a mujeres esto es una ruptura muy importante para la igualdad el reto del sistema de dominación se cuestiona la subordinación de las mujeres ya hay una somos contestatarias al modelo ya nos damos cuenta que esto hay una desigualdad que nos deja de segundo plano en las decisiones en la política en la construcción de derechos del estado uno de los hitos muy importante es la plataforma de acción de Beijing en 1995 la plataforma de Beijing y esto es muy importante lo quiero comentar viene después del año 90 la del Cairo que era de población y en la del Cairo de población cuenta la gente que participó cuando empezaron a ver los números entre hombres y mujeres porque era una conferencia de población vieron la brecha de desigualdad pero la vieron en números no es un tema ideológico es un tema científico estadístico hay una desigualdad que se ve en los papeles en los números por eso en el año 95 Nación y Unida empieza a trabajar el tema de la mujer porque en la conferencia del 90 en la población se nota brutalmente la desigualdad entre hombres y mujeres y qué trae si no lo queremos mirar desde la perspectiva de los derechos humanos del avance de la justicia lo miremos desde la perspectiva económica es caro es caro tener a las mujeres empobrecidas es caro tener a las mujeres que acceden a educación y no pueden tomar liderazgo en las empresas porque son recursos humanos que no se están utilizando hay mujeres brillantes que no que no acceden a espacios de decisión porque el sistema las invisibiliza y las deja de costado entonces nosotros con esto lo que queremos no solamente que las mujeres sean capacitadas y oportunidades que se las vea que se las conozca y que se les dé la oportunidad cuando las mujeres acceden al espacio de decisión 20.000 lupas encima y cualquier cosa que hacen que por ahí se equivoca se les cae todo el mundo de la prensa los medios todos los hombres van por el mundo alegremente aprendiendo siendo ministros aprendiendo encargos de discusión y a las mujeres le exigen currículum de 20-30 años y también la conciencia personal de esta reflexión eso también es muy importante tenemos que hacer una autoreflexión nosotras como mujeres de lo que fue nuestra vida y las cosas que tenemos que transformar para empezar a construir desde nuestra participación en la vida familiar política social religiosa empresarial sistemas de mayor igualdad otra de las cosas importantes del siglo XXI educar a las niñas para la igualdad y para la libertad la autoestima el empoderamiento tenemos que trabajar la autoestima y tenemos que trabajar empoderamiento luchar contra los mecanismos que perpetúan la desigualdad y como estamos en época de fútbol yo siempre digo en este país hay que hablar como fútbol para que se entienda la cancha sigue estando desnivelada o sea las mujeres no solamente no somos 11 y 11 somos 1 contra 19 y la cancha está inclinada tenemos que liberar la cancha tenemos que desarticular las barreras culturales políticas económicas tenemos que trabajar la violencia en contra de las mujeres tenemos que reivindicar y tenemos que tener políticas de igualdad políticas públicas tenemos que salir a la participación política y social y tenemos que armar espacios de redes que hablamos en la charla anterior que son espacios muy interesantes porque son los espacios en que las mujeres construyen poder desde los espacios públicos y privados y se proyectan en los espacios masculinos más estemónicos y por supuesto no me voy a cansar de decir tenemos que trabajar la ley de parida la ley de parida democrática voy a hablar un poquitito más adelante un poquito más después es una estrategia es un nuevo pacto es una nueva revolución francesa y aquí hay tres conceptos muy importantes de la democracia la redistribución de recursos el reconocimiento y la representación política si nosotros accedemos a estos tres ejes vamos a tener realmente una mejor calidad de democracia y vamos a tener un sistema político real y efectivo como dice la constitución nacional y estos tres aspectos es interesante que lo tengamos siempre presente que una politóloga norteamericana Nancy Fraser que miraba el tema de género los identifica con la justicia social y las tres dimensiones y que ella dice son fantásticas estas tres dimensiones porque nos permiten trabajar tres estrategias relativamente independientes una que tiene que ver con la redistribución que tiene que ver con recursos económicos las mujeres no tienen recursos económicos igual que los hombres estamos trabajando financiamiento de campañas a las mujeres les cuesta mucho más acceder a los recursos estamos hablando de redistribución económica la dimensión cultural es el reconocimiento yo siempre comento el caso de Ramonita Mendoza cuando fue la primera mujer gobernadora de Concepción y ella se paraba en la reunión de los gobernadores y decía yo me paro a hablar como gobernadora y no me escuchan no le importa y se paga otro gobernador y dicen lo mismo y lo aplauden ¿por qué? porque no reconocen el aporte de las mujeres les cuesta esto es lo que dice Nancy Fraser es una dimensión cultural del reconocimiento las mujeres tienen poco reconocimiento de su logro de su lucha de su conquista de su currículo porque todavía el sistema las invisibilizan tiene una dimensión política que tiene que ver con la representación tiene que haber más mujeres que representen a género y a mujeres en los espacios sin toma de decisión y dos palabritas de la paridad para mí la paridad es como la revolución francesa entre los hombres y la mujer es un nuevo pacto tenemos que sentarnos hombres y mujeres en igualdad no es una cuestión corporativa no es un cupo para las mujeres es la dimensión hombre-mujer en la política en la democracia así como están los liberales los colorados los frentes o azul estamos de central los de capital los de tapúa también están los hombres y las mujeres y tienen que estar tenemos que estar representadas en todos los debates y en todos los espacios esto constituye un nuevo contrato social así como fue la revolución francesa que lo sentó a los hombres y les dijo son todos iguales la paridad va a sentar a hombres a mujeres y les va a decir todos tienen los mismos derechos tenemos que tener una sociedad con hombres y con mujeres y por supuesto hay muchísimos países que ya tienen ley de paridad y los países más rezagados en representación política somos Paraguay y Brasil países que ya tienen Costa Rica México Bolivia Honduras Nicaragua Panamá Argentina Perú y estos surgen Atenas la paridad en el año 91 90 y los países europeos casi todos ya tienen ley de paridad y tienen criterios de paridad la historia muestra dos cosas importantes los derechos de las mujeres han costado muchísimo obtenerlos todo fue con lucha todo fue en la calle todo fue peleando y muchísimas mujeres dieron su vida por esto como Olimpia de Gugues y también se los puede perder son conquistas siempre amenazadas el grupo de las mujeres amenazado el ministerio de las mujeres amenazado el debate de la igualdad es un debate amenazado y cuestionado nosotros tenemos que saber que tenemos que no podemos dejar que se termine con el ministerio de la mujer que se termine con las acciones afirmativas con las políticas de igualdad porque esos son retrocesos nosotros estamos muy lejos de la paridad una de las brechas más graves que tiene nuestro país con respecto al hombre y la mujer es la participación política estamos rezagadas en todas partes esto es un dato del ministerio de la mujer donde habla de los porcentajes 18,8 12% del 20% y cero gobernaciones cero gobernaciones esa es la realidad que tiene nuestro país en la brecha de participación política es uno de los más rezagados de la región y no sé cómo vamos a terminar el 18 de diciembre hoy mismo tenemos municipios que no hay ninguna mujer consecala hay como 12, 13 municipios sin ninguna mujer consecala y sin ninguna mujer intendenta o sea desaparecieron las mujeres hablemos un poco de liderazgo el liderazgo es uno de los fenómenos más observados y menos comprendidos en la tierra y es así se conoce la historia por los grandes líderes en la antigüedad por la religión por la biblia Alejandro Magno César Moisés que hicieron grandes cosas pero ¿cuál es el concepto hoy de ese liderazgo? ¿existen mujeres que pueden ejercer un liderazgo como mujeres o las mujeres tienen que revisar el modelo masculino? ¿hay una forma de hacer liderazgo desde el hacer mujer? en realidad es un debate que está vigente que se está dando en todas partes pero hay cosas muy interesantes que tenemos que tener en cuenta para analizar el tema de liderazgo de las mujeres incluyen los estereotipos las mujeres tenemos estereotipos construidos por las diferentes sociabilizaciones que hemos sido niños y niñas y también tenemos cuestiones como las políticas de cuidado que las mujeres históricamente cuidaron a la sociedad y ese valor hoy en la política es un valor que tiene prestigio por eso están las políticas de cuidado que se está trabajando muchísimo para analizar les voy a contar un cuento estaba en el bosque Rosita con un montón de niños jugando y de pronto se fueron se fueron y se pierden entonces los niños se ponen a llorar y se desesperan entonces Rosita le dice vengan chicos júntense los sientan todos los niños alrededor de ella y le dice no se preocupen yo los voy a guiar hasta un arroyito chiquito vamos a buscar donde aparece alguna vertiente de agua vamos a seguir ese hilito de agua hasta que se junte con algo más grande vamos a seguir ese más grande hasta que se junte con un río y cuando encontremos un río vamos a seguir el río y seguramente vamos a encontrar una población y todos los niños siguieron a Rosita consiguieron el hilo de agua siguieron el curso de los ríos y llegaron a una población es porque si se quiere es naif y que es sencillo es un fenómeno de liderazgo y es un perfil de liderazgo porque ¿qué hizo Rosita? los contuvo ¿qué hizo Rosita? les dio un rumbo a seguir ¿qué hizo Rosita? les dio una solución al problema que tenían y ellos creyeron en Rosita y vieron en Rosita la solución y la siguieron a Rosita esto es un fenómeno de liderazgo y hoy el liderazgo si bien no existen definiciones porque hay miles ustedes entran por internet y van a encontrar no sé dos mil tres mil quinientas mil definiciones de liderazgo de las que son conductuales de las que son visionarias de las que son carismáticas de las que son positivas democráticas autoritarias les afer van a encontrar mucho pero lo que hoy la sociedad considera el concepto de liderazgo como una función dentro de las organizaciones y de la sociedad es una función el líder cumple una función así Rosita en ese momento con ese grupo con esa organización con esa sociedad cumplió esa función pero no sabemos si Rosita otra vez puede hacer lo mismo pero en ese momento ella cumplió esa función así como Roabasto en el tema literario cumplía una función fantástica y brillante era un líder literario pero si lo poníamos en una cancha de fútbol seguramente no iba a poder hacer porque cumplía una función y hoy el concepto de liderazgo el concepto más moderno es la persona que cumple una función dentro de una organización y la sociedad en un tiempo en una coyuntura con algunas características ¿sí? y entonces tenemos que trabajar la construcción de estas habilidades y estos saberes para las mujeres para que puedan cumplir una función tenemos que inspirar tenemos que tener el sueño tenemos que tener la visión esa es la diferencia de un gerente ¿qué diferencia un líder y un gerente? el gerente cumple la orden el líder tiene el sueño el líder tiene el horizonte tiene la visión tiene la pasión seduce a la gente que lo sigue le creen lo quieren al gerente no el gerente es un tecnólogo tiene el horizonte y comparte el horizonte así como Rosita le dijo vamos a hacer tal cosa y le siguieron a Rosita en el caso de las mujeres tenemos que tener reflexión de género tenemos que tener la reflexión de la desigualdad tenemos que saber que trabajamos en espacios donde hay profundas desigualdades entre hombres y mujeres y tenemos que tratar de construir igualdad entre hombres y mujeres si no nuestro liderazgo va a ser igual que el hombre si no nos ponemos esto vamos a ser hombres haciendo líderes tenemos que tener capacidad tenemos que saber hablar tenemos que saber comunicarnos tenemos que saber negociar tenemos que tener oratoria retórica dialéctica trabajar en equipo trabajar con mujeres construir sororidad que es la hermandad entre mujeres conocer la realidad Rosita conoció en el bosque Rosita conocía a los chicos que estaban con ella pudo ver un diagnóstico pudo ver una estrategia pudo hacer un plan de acción para que los niños la sigan conducir guiar convencer ¿qué pasa si Rosita le dice miren chicos vamos a hacer esto y nadie les cree y nadie les sigue y se quedan ahí y se va solo a Rosita ahí no se creer un fenómeno de liderazgo ¿sí? porque está la confianza ellos ellos no pudo convencer de que les sigan hay que tratar también de identificar las debilidades y las fortalezas oportunidades y amenazas o podas como es la planificación estratégica y por supuesto armar y motivar el equipo decía un gran profesor mío decía cuando ustedes quieran construir un barco y cruzar el océano con un grupo de personas no le traigan los planos pónganle en su en su horizonte el mar el olor del mar el color del mar la pasión del mar ellos solo van a ir a buscar los planos para hacer el barco y eso hace un líder eso hace un líder genera entusiasmo motivación y conduce a la gente para ir terminando vamos a ir cerrando los desafíos que tenemos en estos tiempos políticos electorales la ley de paridad me parece sumamente importante aunque no tengamos la ley tenemos que seguir trabajando buscando espacios de paridad y buscando listas paritarias tratando de poner a las mujeres en espacio de decisión conseguir la ley cambiar la ley electoral que todavía seguimos con un 20% del año 96 que es una barbaridad y los estatutos de los partidos ver la ley de violencia de género que me parece muy importante en la esfera pública sobre todo en los procesos electorales fundamental empecemos las mujeres y los hombres a votar mujeres porque votar mujeres significa cambiar transformar apostar a otra otra forma para encarar el poder la política y la sociedad las mujeres cuando son violentadas en sus derechos tenemos que apelar a las leyes y a las normas y a la justicia existen muchos mecanismos y no los usamos tenemos que ir denunciar hablar hablar con otras mujeres construir espacio como es este espacio para que otras mujeres nos apoyen el silencio mata seguir con las políticas públicas etiquetadas en género ver el financiamiento de campañas políticas para mujeres y revisar el sistema electoral porque nosotros 18 ediciones ya vamos a tener muchísima información con respecto a si este sistema electoral potencia la democracia o no potencia la democracia y para ir terminando y poder tener un riempito para hacer un debate el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres es un indicador de la calidad y la efectividad de la democracia y la gobernabilidad si nosotros queremos ver un país como está veamos como están sus mujeres como están representadas sus mujeres cuantas mujeres ministras hay cuantas senadoras cuantas diputadas cuantas gobernadoras y ahí vamos a ver la calidad de gobernabilidad de gobernación y sobre todo de democracia de ese país nuestro país por la constitución tiene la obligación de eliminar los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres o sea que la ley de parida no solamente es constitucional es una obligación de empezar a trabajar para remover obstáculos que obstaculizan o los obstáculos que no dejan a las mujeres acceder a los espacios de toma de decisión el desafío para las próximas elecciones es encontrar mujeres votar mujeres y definir estrategias que estas mujeres tengan plataformas con agendas de políticas de igualdad que trabajen la no violencia que trabajen con mujeres que potencien el liderazgo de otras mujeres que se alíen con otras mujeres que busquemos las mujeres que están en espacio de decisión y con ellas trabajemos espacios de paridad y debemos apostar por una democracia y tenemos que cambiar el sistema político de nuestro país si nosotros no tomamos con seriedad esto que nos está pasando la violencia el sicariato todo lo que estamos viendo como corrupción si nosotros no pensamos que las mujeres tienen algo que dar diferente a los hombres y que tenemos una mirada diferente de los hombres nuestro país va a retroceder no solo las mujeres nuestro país va a retroceder y eso es un desafío que las únicas que hoy pueden apostar algo diferente somos las mujeres porque los hombres están dando más de lo mismo y por otro color más de lo mismo y este mensajito cuando admires a otra mujer díselo cultivemos el hábito de levantarnos unas a otras eso se llama Sororiba muchísimas gracias por escucharme por participar y ahora tenemos un tiempito María Esther si hay algún tema para debatir sí gracias Teté como siempre brillante y realmente tenemos que empezar a movernos no solamente como decir por las mujeres como mujer simplemente por ser mujer sino que para ocupar esos espacios también tenemos que tenemos que tener oportunidades para crecer y para para poder tener mayores digamos fundamentos para entrar a participar positivamente en la política paraguaya y no hablo solamente de política partidaria que es por donde se empieza porque para para sistemas electivos para ser electa tenemos que solamente militar en algún espacio político entonces necesitamos porque fuimos olvidadas como decís vos no se nos dio la oportunidad necesitamos esas oportunidades y nadie va a venir a ofrecer esas oportunidades hay que luchar para tener esas oportunidades muchas muchos preconceptos hay que derribar ¿verdad? y también evitar que que caigamos en el mismo estilo que los varones de hacer política entonces eso es fundamental hay algunas preguntas que yo te voy a ir dando dos o tres y vos la puedes responder de acuerdo a como hay algunas que yo creo que ya se respondieron pero no obstante es bueno ¿qué porcentaje de participación en el área política de las mujeres están en Paraguay? ¿cuál es en Paraguay el porcentaje de participación? Olga Olga es la que preguntó Olga Osorio de San Lorenzo ¿qué podemos hacer para ir ganando más espacio dentro de nuestros partidos o movimientos? Ivonne Llinar y también de Paraguay ¿por qué es tan difícil el liderazgo de una mujer en nuestro país? Ana Coronel de Ciudad del Este ahí me quedo para no llenarte la pregunta y también agradecer a a la amiga que de distintos lugares de este país están digamos atentes están participando en este panel excelente bueno fui anotando el porcentaje de participación el censo el último censo y posiblemente este censo nos hable de que quiero así 0,00 más varones que mujeres en el padrón hay más mujeres que hombres en el padrón y votan votan más mujeres que hombres un 2 o 3% o sea las mujeres participan muchísimo más que los hombres hay casi un 30 a 40% de candidaturas se estima 30 a 40 pero las que son electas son 20 ahora las municipales llegaron a 20 se encuentran o sea hay mucha participación hay muchas candidaturas pero cuando vamos al tema de quienes son electas hay el porcentaje baja las últimas elecciones nacionales quedamos con 17% y en las municipales hubo casi un 40 de candidaturas porque muchísimas Itapúa muchísimas listas fueron paritarias impresionantes listas paritarias o listas con mujeres muy importantes o sea se dio un avance pero cuando se fue el desbloqueo bajaron la representación no la participación la participación es altísima lo que baja es la representación con lo que decía Nancy Fraser o sea falta representación falta mujeres qué podemos hacer bueno hay mucho que se puede hacer ahora yo siempre digo que los procesos políticos sociales son procesos largos son transformaciones que duran tiempo construir la democracia en nuestro país llevo mucho tiempo construir la libertad llevo mucho tiempo la igualdad entre los hombres son francesas llevo mucho tiempo lo interesante es que el proceso no vuelva atrás que el proceso siempre avance o sea nosotros ahora tenemos que apostar por la ley de violencia en la esfera de la política para las mujeres tenemos que apostar por la paridad tenemos que apostar por listas paritarias aunque no tengamos la ley de paridad exigamos cuando hacemos las listas ahora en 18 tenemos que apostar para que movamos las candidaturas de mujeres en los chats en las redes o sea ese es el proceso que hay que hacer hay que participar con conciencia de género reflexionando y avanzando avanzando siempre vamos a avanzar un poco más conseguimos el voto pero ahora nos tienen que votar tenemos que votar mujeres nosotros tenemos mujeres muy buenas y voy a dar una del movimiento que no estoy que la doctora Lina Semanillo que ha hecho una tienda fantástica por los derechos de las mujeres tenemos que empezar a apuntalar a mujeres que abren espacios a otras mujeres y tenemos que seguir esto es irreversible va a ser lento pero no va a volver a hay que seguir con lo que estamos haciendo armar redes de mujeres María Esther este espacio de mujeres es paz global potenciarlo hacer este tipo de conversatorio para generar conciencia todas estas cosas hay que hacer porque es difícil el liderazgo de las mujeres de por sí el fenómeno de liderazgo y el concepto de liderazgo no es fácil para hombres ni para mujeres estamos hablando porque si fuera fácil nosotros tendríamos una fábrica de líderes y seríamos como Singapur como Estados Unidos haciendo fábricas de líderes no es tan fácil liderazgo no es solamente estar preparado tener una maestría es importante pero no es solamente eso el liderazgo no es solamente carismático hemos visto políticos terriblemente carismáticos pero no no eran líderes eran carismas no quiero dar un nombre porque herimos susceptibilidades tampoco es hablar bien o sea está bueno hablar bien está bueno ser carismático está bueno todo esto pero no lo define eso el liderazgo ¿qué define el liderazgo? que cumpla una función en la sociedad que esa sociedad diga María Esther va a hacer esta cosa y no importa si María Esther es la linda es fea tiene plata María Esther es la que puede hacer esto porque es como Rosita que tiene esa capacidad en un momento en Paraguay la gente apostó a Fernando Lugo porque pensaron que Fernando Lugo podía hacer esa transformación porque venía de la iglesia porque venía de la familia colorada porque había un cuestionamiento también en fin etcétera etcétera un montón de factores entonces todo eso converge a una circunstancia y a un perfil y cumple una función para el caso de las mujeres todo eso se suma en una sociedad desnivelada en una cancha donde a las mujeres les cuesta más porque una mujer lideresa yo muchas veces hablé con Blanca Ovelar ¿qué pasó? Blanca Ovelar siendo mujer en una candidatura en un proyecto bastante machista y no les fue fácil pregúntenle a las mujeres que han excedido a espacios de poder lo que sufren siendo mujeres en una cultura tan todavía patriarcal y machista entonces todo el fenómeno de liderazgo sobre un escenario todavía de cancha desnivelada para las mujeres esa es la realidad pero también hay oportunidades porque la gente quiere ver cambios la gente quiere ver otra cosa muy bien ¿qué otra preguntita cómo se garantiza esa transparencia electoral la transparencia en las elecciones en las transparencias bueno otra vez hablando con un amigo presidente seccional y justamente yo le pregunté lo mismo y me dice muy fácil poniendo controles veedores veedores en las mesas no solamente agentes electorales presidentes sino veedores apoderados cualquiera cualquiera el partido político si nosotros tenemos un equipo de gente que conoce los procesos electorales que ha tenido experiencia mejor pero si no también se puede informar el agente electoral se lo puede capacitar que tenga bien adiestrado el código electoral esas guías que se hacen en los movimientos donde está todo cómo se tiene que hacer cómo tiene que votar el ciudadano cómo se manejan las máquinas cómo es el desbloqueo cómo se hace el escrutinio bien adiestrado y poniendo veedores apoderados agentes electorales ese día todo el mundo tiene que estar hasta el ciudadano pero ve por la tele tiene que estar no nos tenemos que quedar a dormir no nos tenemos que quedar a ver el partido tenemos que salir y votar y después vengamos a ver el partido porque la participación es muy importante porque nosotros tenemos que conseguir que voten a las mujeres ya y también la amiga creo que Ana siempre de Ciudad del Este que nos propone hacer conversatorios de este tipo sobre liderazgo y participación política de mujeres que es lo que estamos haciendo pero rurales y originarias porque también tenemos una población de mujeres originarias y rurales que tienen una cultura de repente un poco diferente a de la ciudad totalmente de acuerdo trabajo trabajo mancomunado con las diferentes etnias articulación con los organismos estatales y privados y me gustaría que toquen esos temas esa es la compañera Ana y yo creo que es muy importante porque serán que se tocan pero no desde una estructura digamos política porque me permito hacer una acotación yo creo que los partidos políticos como tú dices de cualquier tipo los movimientos políticos tienen que moverse más en todos estos temas con énfasis o con discriminación positiva hacia las mujeres por supuesto pero de hecho tenemos que exigirle a nuestros dirigentes sea dirigente de barrio sea de qué sé yo de la organización comunal de mi de mi de mi barrio cómo podemos hacer y fortalecer esa esa capacitación formación conversar sobre estos temas y y hacer que realmente crezca esto o sea podemos hacer yo veo muchos esfuerzos porádicos como estamos haciendo nosotros como lo están haciendo otras organizaciones pero eso no garantiza en el tiempo y los procesos son largos como dijiste y deben ser garantizados en el tiempo que no dejemos de hablar no que hablemos solamente en cada elección entonces ahí viene el tema también educación que es otra cosa que no quiero en este momento hacer pero para mí también el sistema educativo debe contribuir digamos para esos aprendizajes porque son aprendizajes las mujeres y los hombres tienen que aprender y culturalmente somos nosotras las mujeres las machistas digamos en el sentido en que lo que dice el hombre y lo que dice la mujer en un contexto político vale mal lo que dice el hombre y la mujer no se lo tiene en cuenta entonces esa es una entonces también desalienta porque yo digo bueno para qué voy a participar me voy a presentar si igual no voy no me van a no voy a ganar entonces no no me voy a preocupar mejor me quedo ahí tranquilita esa es la actitud que tenemos que digamos revertir y eso se logra con mucha con mucha digamos con mucho trabajo durante tiempo están todas esas escuelas de participación política eso debe perdurar en el tiempo pero en los micro espacios de las mujeres rurales y de las mujeres que tengan de vulnerable hay que llegar no sé cómo pero habría habría que llegar mira María Esther yo siempre digo que yo soy ingeniera civil y que cincuenta cien años atrás no entraban las mujeres a la universidad de ingeniería no había mujeres ingenieras pero otras mujeres que se adelantaron en el tiempo a nosotras como Serapina Dávalo abrieron esas puertas para las mujeres y en homenaje a estas mujeres nosotros tenemos que honrar y seguir construyendo un país mejor un país con igualdad y con justicia porque otras mujeres se adelantaron en el tiempo y por eso nosotras estamos aquí y le vamos a dejar a la nueva generación un país mejor yo no tengo la menor duda si seguimos con este proceso con estos trabajos vamos a conseguir mantener en el tiempo esta transformación y la otra cosa que dijiste María esta es los partidos políticos los partidos políticos son feudos están ahí encerrados en el medio evo están haciendo cualquier cosa la sociedad civil los medios de comunicación son las mujeres organizadas estamos caminando por unas transformaciones y ellos están ahí encerrados uno de los problemas que tenemos las mujeres son los partidos políticos porque entran ahí entre 4, 7, 8 y deciden todo y eso está mal la democracia tiene que abrir las puertas a los partidos hay que democratizar los partidos políticos y transparentar como bien dijeron y garantizar esa transparencia con participación de mujeres y si entramos muchas siguen participando por lo menos tenemos voz podemos hablar no solamente siendo electas hacemos política esto es hacer política sentarnos entre mujeres es hacer política pedir una ley es hacer política ir a las radios hablar en las radios hablar con nuestros hijos es hacer política todo es hacer política es el bienestar de la polis como decía Aristóteles es el bienestar y nosotros tenemos que seguir con esa teoría el bienestar de la sociedad y que las mujeres seamos protagonistas perfecto bueno muchas gracias yo quiero hacer una mención especial porque tenemos amigos y amigas que nos escuchan desde otros países que nos están viendo y están escuchando y están muy contentos y que le felicitan ¿verdad? por la iniciativa felicitan por tu ponencia está muy buena es muy bueno también saber que estamos contribuyendo por lo menos con un granito de arena y mucho saludo a la gente del exterior y a todas las amigas y amigos de Paraguay también que se prendieron que son más de 100 personas que en ese momento están están en sintonía como se dice y por supuesto que vamos a seguir vamos a seguir en la lucha y esperemos que no que estas elecciones internas primero y generales en abril realmente sea un éxito para las mujeres va a ser difícil pero para la próxima nos preparamos mejor y yo creo que vamos a tener éxito muchas gracias Tete por siempre con tu tiempo por tu compromiso por tu entusiasmo y siempre vamos a estar ahí en la fundación estamos abiertos para todo cuando quieran María Esther muchas gracias a ustedes por la invitación a los participantes a la fundación a todo el equipo que tenés María Esther voy a terminar con una pequeña reflexión todo el trabajo genera una consecuencia todo no hay acción que no genere una reacción y lo voy a decir en forma poética que lo dijo Sheffield cuando corto una rosa del rosal titila una estrella todo tiene consecuencia todo tiene consecuencia todo tiene consecuencia bueno muchas gracias y hasta pronto hasta pronto gracias 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 gracias